En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueden tomar asiento, por favor. A ustedes, amigos oyentes, quisiéramos hacer una pequeña reflexión sobre este pasaje. Que en la historia de la predicación y en la historia de todos aquellos que han tenido la Biblia como un libro especial en su vida diaria de devociones. Este pasaje ha iluminado de muchas maneras la vida de cada uno de ellos. El pasaje se presta para describir en forma elocuente tal vez la misma historia de aquellos dos individuos que es la historia de todos nosotros posiblemente. En la literatura y en el pensamiento de todo lo que hemos podido entender en las culturas que son diferentes. El camino es el símbolo del andar por la vida. A veces andar sin rumbo. Siguiendo por caminos que son escabrosos por el sufrimiento, por las dificultades, por los problemas que vamos enfrentando. Hay personas que eligen caminos torturosos, caminos que les llevan a situaciones de sufrimiento, de peligro, de conflictos. El mismo camino que Jesús tomó cuando decidió iniciar o continuar el ministerio de Juan el Bautista para predicar el Evangelio es un camino de luchas, de conflictos con los oyentes que creen o no creen su mensaje, su palabra, su enseñanza. El camino que Jesús eligió fue el camino que lo llevó a la cruz. Ese es el camino que elige un hombre llamado por Dios para avanzar por la vida llevando su sufrimiento y que culmina con la muerte. Así hay muchos caminos. Hay caminos que nosotros los conocemos como el camino de los mártires. Mártires que han muerto por causa de la justicia en diferentes lugares. Y nosotros recordamos entre ellos a grandes hombres que han sido grandes por su martillo, por sus luchas y por sus dificultades como Gandhi, Tolstoy, Martin Luther King que son los que siguen el camino de la no violencia en esta vida. El camino que surge para invitar a la gente a luchar sin violencia. Hay otros mártires también. Mártires que han muerto por causa de la justicia y de esos tenemos muchos en los profetas que muchos murieron apedreados o fueron rechazados. Y el libro de Éxodo en el capítulo 12 nos habla de todos esos mártires. El camino es un camino para cada uno de nosotros en el que vamos a decidir qué rumbo vamos a llevar. Algunos eligen el camino de contar, de relatar historias, de relatar eventos. El camino de anunciar que hay un camino que nos lleva a la vida. Los peregrinos de Maús tienen un simbolismo especial. Ellos nos representan a nosotros. En el libro de Números, en el versículo 11, dice que el pueblo de Dios es un pueblo que camina hacia donde nace el sol, hacia el lugar donde se levanta el sol. Es un pueblo que busca el amanecer de la vida en su diario acontecer. Pero los caminantes de Maús inician su caminata hacia el occidente, hacia donde el sol se oculta, hacia donde las tinieblas comienzan a dominar el camino que aquellos dos peregrinos han emprendido. van de Jerusalén siguiendo la puesta del sol, el crepúsculo, donde los arreboles y las nubes se agolpan a veces, las luces se ponen más brillantes. Y ofrece un paisaje tal vez medio triste y medio alegre, pero también refleja en el alma el camino hacia las sombras que el sol que se oculta nos deja, en las que nos deja envueltos. Y ahí nos encontramos con experiencias tristes. En el caso de los peregrinos, van hablando de las cosas que han ocurrido en Jerusalén, donde ellos han podido experimentar en toda su dimensión el desánimo, la tristeza, el fracaso, la frustración. Vean ustedes cómo dicen ellos cuando están hablando, no sabes tú lo que ha ocurrido en Jerusalén, dice él, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Ellos están hablando de su líder, de su amigo, de su inspirador, del hombre que los había invitado o que habían decidido seguirle porque esperaban la redención que vendría a través de él para el pueblo oprimido de Israel. Lo crucificado nosotros tenía perdón, nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que habría de liberar a la nación de Israel. Pero ya hace tres días que pasó todo esto. Esta es la confesión de estas personas que se sienten fracasadas. Sienten que su vida el objeto de su vida ha llegado a su final. Es cuando nosotros nos damos cuenta de que hemos equivocado el camino y que lo que hemos conseguido es frustraciones. A nosotros nos habla ese mensaje. ¿Cuántos de nosotros en este día estamos pensando que toda la vida que hemos caminado hemos llegado a un punto donde nos sentimos fracasados? Fracasamos en nuestra profesión en nuestra vida conyugal o en nuestra vida de parejas. Los hijos se fueron por un lado, la esposa se fue por otro lado o el padre se fue por otro lado y aquello que parecía un sueño que podría ser lo más dorado que nosotros pudiéramos haber anhelado ahora está hecho pedazos. Es un naufragio de nuestra vida. Nosotros hemos llegado a un punto donde como para saborear algo de las migajas que caen de la mesa de esta nación pero resulta que estamos sin trabajo. Ahora estamos encerrados porque hay una peste persiguiendonos. Las cuentas de lo que tenemos que pagar por la electricidad o la calefacción son un problema porque no lo podemos resolver y pareciera que nuestra vida ha sido un fracaso. Tal vez porque vamos con rumbo equivocado. Vamos buscando hundirnos con el sol que se oculta pero en ese camino dice la escritura que hay un un caminante que va a la par de nosotros y que espera que nosotros lo invitemos para oír qué es lo que él tiene que decirnos a nosotros y para cada uno de ustedes él tiene una palabra especial no es la palabra que yo tengo en este momento sino la palabra que ustedes pueden oír en su corazón de ese ser espiritual que les acompaña y que nosotros amamos y adoramos como el Mesías el Hijo de Dios él está ahí junto a ustedes si piensa que su vida ha sido un desperdicio si piensa que su vida ha sido un fracaso si piensa que todo lo que le ha pasado es parte de una experiencia doliente que usted no esperaba oiga lo que le dice si ustedes también recuerdan el caso de José que fue vendido como esclavo por sus hermanos tiempo después cuando se encuentra otra vez dice no dice José no fueron ustedes fue la providencia de Dios la que permitió todas estas cosas para que pudiéramos ahora regocijarnos y así es la vida si nosotros oímos a nuestro señor hablándonos al corazón nos está diciendo no estás fracasado no estás arruinado tienes vida tienes salud tienes fortaleza tienes una mente con inteligencia con habilidades levántate levanta tu vista y vuelve retorna hacia el lugar donde se levanta la aurora de una nueva vida de un nuevo amanecer y ese amanecer es el que iluminará nuestro nuevo camino hoy se tienen muchas amenazas sobre nuestra civilización occidental pero confiamos en Dios de que podemos enfrentarnos a este nuevo amanecer con esperanza sin lamentos sin quega y dándole gracias a Dios por su amor y su misericordia cada mañana podemos decir gracias señor por el día de hoy gracias señor por la vida y la salud venimos señor a darte gracias también por las nuevas esperanzas que renacen y que nos darán la fortaleza para continuar nuestro camino y reunir las pequeñas cosas que todavía nos quedan para continuar esa ruta que Dios nos bendiga mis hermanos nos 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 Gracias.